12 personas capturadas por diferentes delitos, entre ellos por abuso sexual y violencia intrafamiliar. Fue el resultado de un trabajo operativo e investigativo entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Realizamos un total de 12 capturas que tuvimos durante el transcurso de la semana, de las cuales de ellas tenemos 5 en flagrancia y 7 por orden judicial. Importante recordarles esta de orden judicial es un tema que estamos tratando, trabajando desde la semana pasada con respecto al delito de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Recuerde que tenemos una campaña fuerte en el departamento, adicional a eso tenemos recuperación de mercancía, tenemos incautación de un arma de fuego y estupefacientes. Las autoridades apuntan a disminuir las cifras del delito de abuso sexual y de violencia intrafamiliar. Desde la semana pasada, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, de la isla, hemos estado organizando un equipo de trabajo para apuntarle al tema de violencia intrafamiliar y delitos sexuales con menores de edad y con mujeres también adultas, que es algo que nos está afectando. Y hemos capturado ya, como les digo, varias personas quienes están respondiendo ya por hechos contra menores de edad, hechos sexuales. Por último, la Policía Nacional logró la captura de tres personas que al parecer estarían vinculadas en diferentes homicidios ocurridos en los últimos meses, quienes serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantía. Estas personas están vinculadas en homicidios que ocurrieron en fechas anteriores, en el presente mes, que incluso, perdón, en el mes pasado, que ocurrieron el mes inmediatamente anterior, están involucradas en estos hechos. Estas personas fueron involucradas gracias al testimonio de la comunidad y a información vital que lograron establecer los investigadores. En conclusión, para el comandante de la Policía Nacional es importante lograr esclarecer todos los hechos delictivos que han afectado al departamento.